hola cómo están chicos chicas bienvenidos a mi canal aquí lady phoenix con ustedes y pues ahora les voy a enseñar un shopping hall porque ya saben que me encanta shopping y es un poquito de mini shopping hall así que son de dos tiendas la primera que les voy a enseñar es de la marshall's la marshall's tenía pues unas cositas que tiene a veces una sección donde está todo de así de venta de clearance y pues encontré estos son como stickers son como para ponérselas en los libros de smash los smash books y pues las libretas así como para hacer de libretas así que venden las michael's así que ya he hecho otro vídeo no lo pueden ver se llaman smash books son libretas donde se ponen fotos como para hacer se ponen calcomanías como para hacer así y pues lo pueden tener en cualquier libreta claro tiene que ser de smash book hay unos que inventan sus propios smash books que no son de la marca pero anyway estos son 16 piezas los tres son igual así que solamente les voy a enseñar uno pero la razón que les enseñe tres es porque tienen que fijarse muy bien cuando anden por allí en cualquier tienda porque por ejemplo esta dice 99 centavos de la marshall's y pues estos otros dos dice 30 centavos así que dije yo dije qué pasó aquí entonces fui allá enfrente cuando iba a pagar y les dije me podrían dejar este a 30 centavos los tres porque es lo que dice este de aquí y pues preguntando preguntando me dijeron que sí así que siempre vale la pena preguntar porque no nunca saben y los miren qué bonitos son además para así como parece como y pues me encantaron para los demás también compré estos otros son cuatro igual igualitos pero me pasó lo mismo me pasó lo mismo con estos este decía 70 70 centavos los tres decían o dicen y espera 50 así que le pregunté y me los dejaron los 4 a 50 centavos así que dije pues me fue bien vale la pena preguntar y pues aquí en este trae 12 pedacitos y pues me encantaron porque tienen el color fuchsia porque saben que me encanta el color fuchsia fuchsia no fuchie y luego les voy a enseñar también este me costó 3 dólares este es un smash book así que estas son las stickers para el smash book y les digo no no estoy diciendo que no sepan verdad que a lo mejor la mayoría saben no pero yo hasta hace poco no sabía lo que era un smash book what van a decir tapada what uno está escondida bajo una piedra no se crean no pero la verdad es que yo no sabía lo que era entonces pues con eso de que usted ama de casa uno siempre anda que lavando platos que ustedes saben todas esas cosas como es pero anyway encontré este smash book y me gustó y pues éste lo tenían reducido allí en la marshall's a 3 dólares déjenme decirle que la michael's están súper carísimos estos libros así que pues me fue súper bien a tres dólares reducido y pues es un libro que trae a su se me hace que su lapicera o pluma que trae aquí o no sé si será no sé si será la glue o el resistol porque hay veces que pues me equivoco no veo bien pero anyway ahí se va y pues son libritos de estos por ejemplo este estilo de bebé so por ejemplo si tienen un bebecito y quieren hacerle un scrapbook es como scrapbook en esto de smash book pero yo en realidad la razón es que lo agarré no fue porque no tengo medios ya chiquitos pero me encantó porque los colores que tiene y eso y dije pues voy a usarlo aunque sea de bebé voy a usarlo yo para otras cosas y pues de todas maneras puede uno ser creativo no tiene que ser nada más porque dice de bebé por ejemplo este no pues no parece tanto de bebé también lo mostrar para los más grandes cuando estaban chicos las fotos cuando están más chicos o lo que sea y pues aquí dice esto si dice más como de bebé esta página pero esta página la puedo yo cubrir con con cosas no con fotos o lo que sea por ejemplo este tiene la de un chupón pues aquí le puedo poner una foto de los niños y de todas maneras no se pierde la hoja y pues esto puede ser hasta más hasta cuando estén más grandecitos no por las fotos que tengo de los niños y pues ahí está me encantó pero no les voy a enseñar cada hoja porque pues sí les voy a adaptar para que todo el video verdad pero hay más o menos que dan una idea de de los los colores que tiene y las páginas y eso y pues se puede ahí hacer a fijar como uno quiera no aunque tenga dibujos ahí de bebé y no tengan bebé le pueden poner aplastar ahí una foto y listo no este sí me costó un poquito más este costó 3.99 como ven ahí un dólar más este es del estilo de boda estilo de boda así que tienen diferentes estilos y me gusta porque si se fijan aquí en los matchbooks este es como un color azul verde de baby y este de boda es como amarillito amarillo claro entonces me encantó y pues aquí ya se los voy a enseñar también para ustedes los que se van a casar los que se vayan a casar pues miren qué bonitas fotos tienen ahí pero me recuerda también así como de antiguo no de antigüedades por ahí algo así así que pues ahí está más o menos el anillote no de qué sabe cuántos diamantes ahí lleva pero miren qué bonito así que dije pues muy pipi es nice lo voy a agarrar me lo muerco y a ver qué de qué y pues están más caros en las micos y todo eso déjenme decirles historia de amor la mejor historia que se haga con todo de amor anyway pues es todo amiguitos ahí tienen quédense pendiente como dice aquí stay tuned stay tuned quédense pendientes y si les gustó mi vídeo pues por favor regálme un like por favor y pues compartan con sus amiguitas sus amigos suscríbanse para mi próximo vídeo y no olviden comentar aquí abajo que me encanta me encanta cuando lo hacen así que muchas gracias muchas bendiciones besos nos vemos en el próximo vídeo